¡Ay, María! ¡Qué frío está haciendo! La verdad es que yo estoy salado. La novia me deja cuando está haciendo un frío Perú. Y la cosa es que tengo que resolver de alguna forma. Bueno, déjame un palo para calentarme. Calentarme por dentro. Basilio se caliente. Se muere por dentro y yo me caliento por dentro. Vamos para allá. De la montaña. ¡Qué rico! Me van a decidir ir por ahí para abajo. Me voy a parrariar, pero tengo que trabajar. Os regalo a los reyes que los tengo que sacar. Vamos a organizar todo. Cantando amablemente en el motel. ¿Qué hay tiene o no tiene? ¿Cómo está? ¿Estás alegre hoy? Seguro que sí. Vamos a cantar algo en el piano. ¿Vamos a cantar? Tira para adelante. Se me olvidó. Vamos a cantar, pero... Y en el otro que tú escribiste para saludarte. ¡Ah, ajá! ¡Arranca! Para saludarte, hoy estoy aquí. Este es el canario, mamita, que te prometí. ¡Eh! Para saludarte, hoy estoy aquí. Este es el canario, mamita, que te prometí. Canario, el canario se va a vestir, mamita. Sacundo, ¿a ti te pasa algo? Y estás raro. Yo tengo mi alegre hoy. ¿Qué te está pasando? Sí, me pasa algo. Me pasa algo. Cuéntame, dime. Es que... Hoy voy a ir... Con Demetria al motel. Hoy voy a ir, estoy seguro. ¿Cómo tú lo sabes? Es que hice unos cálculos. Y todos esos cálculos... Determinan que... Que voy con Demetria para el motel hoy. Pues cuéntame, chico. Se me pone la carne, me mira cómo se me pone la carne. Ah, ¿te gusta que te hagas eso, ah? Me encanta, sí, cuéntame. Me permito. Mira. Número uno, eh... Estar siendo un frío pelú. Sí. Ese frío invita a ir a un motel. Eso es verdad. ¿Verdad que sí? De hecho, a mí me dejó la novia y mira cómo yo. Ah. Otra cosa es que ella me prometió que... Que antes de terminar el año... Iba a ir conmigo a un motel. Ya tengo dos. Se te dio. Y lo tercero es... Esto. ¿Qué son estos, por filásticos? No. Ahora vienen así. No. ¿A tu cerebro? Es un regalo. ¿Para mí? No. No, es para Demetria. Esta va a ser mi arma secreta. Con este regalito yo sé que la voy a convencer. Están a esto, ah. Tú sabes que con los detalles que ellas caen a chocar. Ellas aflojan con... Aflojan. ...los detalles. Seguro que sí. Yo creo que con eso olvídate. Con eso yo creo que no va a haber más problemas. ¿Qué soy? Hoy Demetria va porque va. ¡Ah! ¡Qué oso! El canario está temblando de alegría. Facundo. Bosque Verde. Digo. The New Magic Club. Demetria. Facundo. ¿Qué pasa? Caliéntame, tengo frío. ¿Quieres que te caliente? Caliénteme a mí también. No. Ya me dejo, mamá. Por favor. Por favor, tío. Esta boila es mía. Compró ella. Demetria, ven a la mesa. Ven a la mesa. Acércate. Acércate tú. Demetria, tengo que decirte algo. Demetria, ya el año está casi por... No, no digas nada. ¿Qué? Sé que te prometí que antes de terminar el año íbamos a ir al motel. Lo voy a cumplir. ¿Lo ves? Tiene. Va a ir, lo va a cumplir. Mira, mira, mira. Demetria, eh. También, eh. No sé si habrás notado, pero hace un frío. Acá ya. Acá ya. El frío. El frío que hace. Invita para ir al motel. Lo ves, tiene. Lo del frío también le gustó. Oye, ¿qué? Ahora voy con mi arma secreta. ¿Qué sucede? Demetria. Ya tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí. ¿Cuál, mi amor? Un regalo. La iba a volver loca. ¿Un regalo? Sí, para ti. Todavía no he comprado los regalos de la vida de mis niños. ¿Cómo pude olvidarlo? Pero, Demetria. Tengo que ir a comprarlos. No, cómpralos en enero. No. Hay especiales. Tiene una crisis. Muy importante. Demetria. Espera. ¡Adiós! Facundo, te cayó el alma secreta. El regalo. Se fue. Se fue una vez más y me dejó con dolor en la cabecita. ¿Y qué vas a hacer con el regalo? Maldito regalo. Facundo. Bueno, señores, si les gustaron los videos, denle like y compártanlo para que los muchachos que están allá afuera en Estados Unidos también puedan verlo. Así que, muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.